Voy a empezar a tirar Creí... Los cósmicos sí, pero... La pelota parada para mí no está De la nada encima, boludo ¿Pero dónde viste que se hace goles de pelota parada, boludo? No hicimos ningún gol en pelota parada Porque tampoco lo hacemos Tipo de pelota parada de centro directo Sí lo hacemos, boludo Por eso empezamos a pasarla en la pelota parada No metían un puto gol Un puto gol de centro, boludo ¿Cuánta calificación tiene bot? ¿Qué bot? Ah, el MCO 6.0 ¿Con cuánto te apareces? ¿Y O con cuánto te apareces? No entiendo la pregunta que me estás haciendo ¿Cuánto tengo yo de valoración? 6.8 6.8 yo ¿Y la mía? Sí, después te fijas en la página, boludo